¡Eh! Baby guy, baby guy Suavecito a被 Great! Barra Reboleira Humanidad Reboleira Mueve Reboleira Vi tempra Reboleira Baby guy, baby guy Suavecito a reboleira Barra Reboleira Humanidad Reboleira Mueve Reboleira Y entra, revolea Baby, ay, baby, uy Suavecito a revolear La samba llegó, la samba está aquí La samba llegó, muevete así La samba llegó, muevete boncom La samba llegó, ratatatata Ay, yo me dejo de colita, muevete la cinturita Quiero verte revolear Baja, revolea Sube, revolea Mueve, revolea Tiembla, revolea Baby, ay, baby, uy Suavecito a revolear La samba llegó La samba llegó La samba llegó La samba llegó Ratatatata Ay, yo me dejo de colita, muevete la cinturita Quiero verte revolear Revolea ahora, ya llegó la hora Este es el momento que da revolear Revolea ahora, ya llegó la hora Este es el momento que da revolear Baby, ay, baby, uy Suavecito a revolear Baja, revolea Sube, revolea Mueve, revolea Tiembla, revolea Baby, ay, baby, uy Suavecito a revolear ¿Qué estás escuchando? Piches César P Y el chino ¡Cajó la revole! ¡Gracias!